Bienvenidos al canal de Valentina Y hoy les voy a enseñar como hacer este El marzo Es live Mira Sal a la pantalla Uy si tape Este es live Ya tu vas a hacer eso Mira Que saque tu cara Hola amiguita Le enseña el slime Le enseña el slime que yo he hecho Mira se esta pegando Nosotros le hemos hecho con Adil y Goma Ay Ay yo no se Porque no me voy a hacer la manga Mami haceme la manga Que mal aguantarte Vienes luchada Ahí te quiero ver Hola amiguita Soy Youtube Yo soy Gaina Y ella es Valentina Mira este slime Ay 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 Yo tampoco No mi román Gale Se esta pegando en esta mano Pero gordita Así que este slime Esta muy Quitaman Mami Ven trae Tome esta Sé que no podemos Porque estamos con el slime Si El mio yo se esta despegando De mis manitos Amiguitos Y le voy a mostrar los slime El mio también Toma Bueno amiguitos Toma No se pega Bueno tenemos slime El tapurcito Lo vayan a guardar Este verde también me gusta Pero no te olviden darle un like Si te gusto amigos Ay si me esta pegando creo Este slime Este slime no se pega Porque ya le hemos hecho hace ratito Y como se esta poniendo un poquito dudo No le hagan nada Huele rico Si huele rico amiguitos Porque No te olviden darle un like Si te gusto este hermoso like Tenemos en verde Vengan Me ven Me ven Este no se ve tanto Y listo se lo da Acá también hay yuca Acá también hay yuca Ay me esta pegando en la mano Bueno amiguitos Mira Ella es mi prima Hola Le esta haciendo los likes Y estos son slime Miren Miren como lo toco Mira esto Este slime bonito Este no se pega Porque ya lo hemos hecho hace ratito Este mio Este mio Y este es mi prima El verde Y el rosado Ese rosado Y este cremita Que le estas masando Si esto Es mio Chao No te olviden darle un like Si te gusto Y comentar abajo en la campanita Adios Mando saludos Muy bien Amiguitos Mando saludos